¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, aquí haciendo un reportaje desde Pascuaro, Michoacán. Sí, miren la clase de gente que hay por aquí. Buenas tardes amigos, desde Pascuaro, Michoacán, con un señor que se llama... Héctor Martínez. Héctor Martínez. Un saludo para tu club de chivetes. ¿Me puedes decir algo sobre tu estado, por favor? Sí, claro. Bueno, Michoacán es muy rico en... tanto en actividades culturales como en su gastronomía. Lo que más en cuanto a tradición aquí es Día de Muertos y la Danza de los Mejitos es lo más conocido de aquí de Pascuaro. Esto que ves aquí, es la primera universidad que se fundó en... Pascuaro. Pascuaro, Michoacán. Pero ¿qué es? Es la universidad michoacana, que se estableció antes de que se llamara la Universidad Michoacana de San Nicolás de Verde, del antiguo colegio de San Nicolás. Ya, viste. Aquí en Pascuaro hay una bebida tradicional que se llama atole de grano. Miren. Otro con elote. Se ve, se ve riquísimo. Tradicional de Pascuaro Michoacán. Se llama atole de grano. Señora, ¿qué contiene su atole? ¿Qué contiene su atole? Es elote con anís, nada más. Se le pone su agua, el vincal, nada más. ¿De dónde está? Con elote, ¿se me lo puc chico? Con elote. Bueno amigos, miren, lo que pueden disfrutar cuando vengan a Pascuaro. Pascuaro Michoacán. Estamos en la plaza central. Pero como podrán ver, ¿sí? Por el COVID, pues está cerrada la plaza. Qué bonito es Pascuaro Michoacán. Se los recomiendo. Cuando anden por Morelia, cuando anden por el estado de Michoacán, vengan y visiten Pascuaro. Se los recomiendo. Pascuaro Michoacán.